Bien, estamos aquí con Coqui del Fuello, coordinador del área de deportes. Bueno, estamos en la última fecha de este torneo importante que se ha realizado en varias piletas de la ciudad. Sí, así es. El cuarto torneo Encuentro Natación para todas las pilas y clubes a modo participativo y promocional para que los nenes que recién empiezan a hacer sus armas desde 4 o 5 años empiecen a tener una posibilidad de competencia. Es una participación, si se quiere, más de juego. Y bueno, la verdad que muy contentos por la participación en cada uno de los encuentros que se hicieron. Estamos finalizados la temporada por medio del club marianista de esta pileta, así que bueno, la verdad contentos nuevamente con esto. Muchos chicos, el evento se coordina en dos etapas. Una que iniciamos con los pre-infantiles, que son los más chiquititos, que hacen la primera competencia en libres, sus primeras armas, para después pasar a la segunda parte del torneo, que es a partir de las 16.30 horas, que damos inicio a los más grandes, 10, 11 años, todos los nenes con otro tipo más de cantidad en cuanto a metro y demás. Bueno, pero realmente, lo que decías vos, ¿no? Una gran cantidad de participantes, esto demuestra que sirve esta clase de torneo. Sí, sí, sin duda, cada una de las pruebas, las primeras 5 pruebas que tenemos para los pre-infantiles, están arriba de las 6 o 7 series, con 5 andaribeles cada una, o sea que estamos hablando de arriba de 30 chicos por cada serie. Muy, muy, muy contentos en ese sentido. Bueno, y además se le entregó un trofeo también para que los chicos se lleven su recuerdo, ¿no? Sin duda, sin duda, a modo participativo, cada uno de los nenes se lleva su trofeo, que sin duda ir a casa con el trofeito y mostrarle a mamá es un gran alicente para que todos quieran participar y estar en los torneos. Y obviamente que este es el inicio para lo que hacemos a continuación, que son los cruces, y donde tenemos varios de estos nenes los domingos participando de los promocionales de 400, de 600 y hasta de 800 metros. Bueno, agradecer a todos los clubes, ¿no?, que se han prestado con la instalación y también con los profes, ¿no? Sin duda, sin duda, no quiero dejar de nombrar a nadie por eso, pero bueno, caso del sindicato municipal, los Miura, Club Junín, Marianista, un montón de clubes de Junín y las piletas de Junín que año a año se suman y forman parte de este encuentro de natación participativo y recreativo que organiza la Dirección de Deportes.